Sí, el 274 es hoy el peor de los colegios que están porque se arregló, se fueron arreglando todo, pero quedamos en que la gente de emergencia venía ahora a comenzar las tareas después de mediados de abril en adelante. Yo ya estuve hablando con José Peralta, quien es uno de los, bueno, quien está a cargo de emergencia de esta naturaleza, así que calculo que antes de fin de mes, la semana que viene, van a estar llegando la persona que han autorizado para que comience los arreglos. O sea que es cierto, cada vez que llueve un colegio se inunda, tiene muchos problemas, hemos hablado con la directora, estamos hablando permanentemente, y bueno, la idea era por lo menos comenzar todo lo que es los arreglos, hasta dos aulas también para ver si se pueden construir arriba, porque eso es un piso en definitiva y no es un techo, porque se quedó a medio construir el colegio, y bueno, así que podemos ver la posibilidad de, bueno, que pronto tengamos también la solución en este colegio. Estamos peleándola, luchándola, yo cada vez que voy a Córdoba voy y hablo con ellos, hemos logrado realizar todas estas gestiones y bueno, esperemos que antes de fin de mes venga esta gente para empezar los trabajos. ¡Gracias!